que es lo que quiere saber la cara no sé a esta bicha le gusta el chambre bueno pues ahí preparando los sagrados alimentos del día de hoy por ahí con los chicos con las chicas por la corrección porque hoy son las niñas sabemos bueno si de niñas hablamos yo lo único porque murmuraron pues vamos a llamar a la mamá digale que venga venga para acá por ahí murmuraron estas hipotas porque la olvida les dijo de que era la única niña y entonces de que está hablando usted fue en la única la casa pero no es la única pero no es la única no hay tres más ahí está el detalle y ella sí es una niña es la única ay cara no te me topea así pues si este es karen de que estaba hablando usted entonces yo le digo que me gusta partir las salchichas las salchichas no deja de palpitar no por quien Mariela por la anda ya saliendo romántica ya se ha cantado esa canción mmmm tiene otra agárreme segáreme ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer algo muy rico, muy sencillo, pero muy rico. Vamos a hacer este frigorífico licuado para que estén conozados. Porque le gusta, pues, que tome un poquito. Le vamos a poner una librita de sal ahí y una de tortillas. Lo vamos a anotar entonces. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, qué fin de huevo! ¿Qué dice? No, queremos que el que no le guste, que no coma. Y el que no le guste, que no coma. No, pero dijo otras cosas. ¡Ah, le vamos a poner un rimero así en la libre sal! Ahí se apunta. Pero yo le digo que me voy a anotar entonces. ¿Cómo es lo más saludable va usted? Vamos a ver, yo no sé a usted. ¡Ah! ¡Ah! Dicen. ¿Cómo es lo que está diciendo? Mejor de acuerdo. La pared con limón es más rico. Bueno, por ahí ya cambia. Dicen. A ver, ¿de qué es usted? ¡Ah, a ver! ¿De qué? ¿Suelta el sopo, Mariela? Del sillón. ¡Ah! ¿Ya los ha usado usted, pues, Mariela? No, dicen. ¡Ah, Mariela! ¡Ah, Mariela! ¡Ah! 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 ¿Se acuerda también aquel día el empacho era Karen? ¡Ah! 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 porque esta empachada pues pues dejamos que empacho de agua empacho de los otros no, no, no ya me voy a hacer una toma de empacho no, espera que la prueba Dios hace la toma de empacho del puchichillo es que hay empachos como les dije hay empachos de una o dos semanas ooooh así nos dijo no, nada va a salir un gondito y vos ven que solo deseo pues como dijo nosotros le dijimos diga pues en el caso de un bebé gordito y que caso creen que solo el es pues dijo que barbaridad que barbaridad o sea que en el pecho te brincan varias pulgas no pues si dijo que opinas de eso Carolina pues yo no te quiero decir solo uno porque yo no voy a hacer lo que no me gustaría hacer que me hicieran a mí yo estoy bromeando yo no puedo bromear oiga oiga Karen con nosotros si puede bromear si o no Carolina con nosotros si puede bromear aquí estoy bromeando con ustedes pero lo que dijo no le dicen broma con nosotros no se lo digo lo dice en serio con otra persona no tampoco ay la Mariela es tan linda ay la Mariela es tan linda no pero por ayer resonó algo cuando cuando la Mariela le preguntaba yo porque la Mariela lo conoce dice lo confirmó que conocía un no se que no dice oiga hace como una M ay usted se lo conoce si ya lo hizo en foto ay el foto si en verdad nunca ha podido conocerlo pero tal vez a tu lo conozco la Mariela también andaba preguntando eso descríbáselo usted Karen no descríbáselo no porque yo en fotos lo vi yo también en fotos lo vi a ti pues pero como es mejor pues Karen como es mejor pues en fotos o así yo que sé pues como es mejor le pregunto si en persona o en fotos pero como es mejor pues lo que sea ya se cerró ya están dialogando están dialogando como es mejor si ver a la persona por fotos o conocer a la cara no los conozco porque solo en son sonace ahí y ahí también la llana ya la conoce el que pues aquí el pues ahhh 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 bueno lo cierto es que va a estar bueno el almuerzo ahhh todas quieren estar contigo ahhh 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 así dejemos ya de menchibolo pues sí mariela y qué es lo que sabe usted usted sabe mucho yo sé lo que pasa es que se hace la inocente si yo conociera se lo describiera y le dijera sí porque no soy mujer qué es lo que conoce usted no conozco las camas oiga las las varias 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 no sólo la que duermo no pues sí no tengo no tengo en el suelo dormir no hay maca pues ella lo muestra ayer por razón tiene la cara que aquí no hay en la cara sucia si la cara si es tremenda la maría mira la cara venga carolina nadie la tiene entre la espada y la pared que usted sabe de todo dicen bueno eso depende de un pepito no sé como dice la cara es que ella duerme en sillón y como usted está diciendo que aquí en cara sucia no hay de eso le odio que ella lo llevó viene a la comerciera y hay que estar en sillones hasta escoger colores ay este viejo se va a aceptar o no estamos hablando de eso yo estoy hablando de eso porque nosotros no lo conozco por eso porque la cara se lo llevó y cómo lo va a conocer ¿y usted lo robaste por mí? ¿y qué? ¿y usted lo tiene? no lo compré mire de carolina y lo penden pues ¿quiere comprar usted carolina? en el cristal yo no tengo espacio en el cuarto en la sala se puede poner ahí como uno para dos mil pasos hasta aquí se juega mire carolina no no en la sala no ¿por qué? ¿y no dice que estamos hablando de los sillones? no ¡no! 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 Tengo sillones, pero sillones. Hay que ganar. Compartiste, ganar el mío, ¿no? Sí, porque hacía rome. Sí. ¿Por qué estás preocupada, pues, Karen? Mira, ya te puedes hacer el chechero. Ay, ya te digo, ya. Ay, amor. ¿Será que estás aquello? ¿Será que estás el de dos semanas? Mmm... Salí de duro cuando salí de nueve, porque he hecho un gordito. Y como no es oblero, así es un gordito. No, de mí no estaba aquel día que hablamos de eso, ¿eh? No. ¿Qué opina usted, Noam? Del empacho. No, hay empachos de una o dos semanas, pero hay unos que duran siete y nueve meses. A la Carolina le pasó eso. ¿Y empachadas con las embarazadas? Empachadas, a la madre, nunca. ¿Y empachadas con las nueve meses? ¡Embarazadas con las empachadas! Sí, y Karen tiene ese empacho. ¿Cuál tiene Karen? ¿De dos semanas? No, dos días me dijo. Ay... Yo tenía fe que te duran nueve meses. Ay, qué fe. No, y le digo yo... Pero te vamos a dar un consejo. Para que no tomes nada y vayas a provocarte algo más grave. Hacerte una prueba. Pero si no has pecado, no te la ganas. No, me dice, me la voy a hacer. Pero ella quiere un bebé. Quiere un bebé. Quiere un bebé. Quieres un bebé, pues sí. Ay, trabajale, hija. Ay, venite conmigo y me quedas mío. Bueno, está fácil para que lo tengas. Mira, Karen. Ay, sí. Está fácil. Un bebé, ella misma. Un bebé con el de la panza. Sí. ¿Cómo fue el que tuviste? Ay, sí. Como el que iba a tener yo, pero no lo tuve. Jejeje. Pero yo lo quería. No, es que estuviste en la película. Ah, ella está grande. Es verdad? Ya está Choloto. ¿Con el por qué lloré yo? No. 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 O sea, llora por otro. Vos te hagas el cuento. No me entiendo. Y yo tampoco. Olga. Vos te hagas el cuento y yo tampoco. ¿Cuál? Decida mía, ¿tampas el mensaje? Ah? Ah, eso, Merito. Es cuando estabas embarazada. Ah, no, no era de él el hijo que tuve. No. Ella me dice que si de Estuardo era el hijo que tuve. Era el primer hijo que tuve. No. 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 Si, son discretas, pero. Son buenas, porque uno está muy bien. Bien discretas son. No hay que aclarar a todos. Era de Darwin, el hijo que tuve. Yo le dice por quién lloré, porque como yo... ¿Por quién lloró usted? Que ella estaba embarazada. Pero por quién lloró usted. Ese hijo que lastimosamente no pudo ser. ¿Qué la hace? Salió negativo. Seguimos pasando la información. Es que como la bolita dice, para que lo sepan todas las cosas. ¿Tienes comida? Eso no es un secreto. Hoy sí. Ya está. Mira rico. La salchilla, ahí está nuestro. Víjole. ¿Por qué? Ya, ya estuvió. Salchichas con... Tomate, cebolla y chile. Tomate, cebolla y chile. Tomate, cebolla y chile. Gracias. Ahí estamos hablando... Bueno, estaban hablando, ya que conto yo no les entendí nada de lo que estaban diciendo. ¡No les entendí! ¡Va a la bola, Lías! ¡Va a la bola, Lías! Nada les entendía de lo que estaban hablando, por cierto, ¿eh? ¡Ay, cálmese! ¡Mari! ¡Mari! El niño no entendió de lo que estaban hablando del niño. ¡Mari! 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 A ver si ya lo tienes, pero no esta. ¡Me va a la bola, Lías! ¡Mari! 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 ¡Fistäwas! ¡Mari! 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 maría la dejo entonces usted lo tiene por eso no está medio como quien dice yo ya no lo ayude no es que como ella dice que él era comprarlos a la comercial entonces equivocó el lugar no quien se equivocó fue la mariela porque ya lo voy a buscar allí no lo ayude a la cara entonces la cara no tiene no la carolina lo tiene la carolina lo tiene como dice a veces quiere les demos el viaje dime cuándo vamos y luego otra vez no es que ya lo tiene en la casa no dice la hipoteca en la casa pero tiene de hacerme bola porque yo no entiendo nada no entiendo nada lo único que entiende son ustedes pero si les comprendo pero lo cierto es que quien lo tiene perfecto mariela mariela vaya a visitar casa por casa desde a ver quién lo tiene pues sí no hombre oiga pues va a ir a visitar casa por casa ella lo tiene ella lo tiene no usted no usted entendió que la mayoría lo quiso decir se entendió si se entendió ay caro quién te ve oye la risita jajaja 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 bueno entonces vamos ahí a los cerrados alimentos gracias por estar con nosotros y por estar ahí así es por aguantar nuestras locuras jajaja jajaja la de ustedes man yo no entendí nada jajaja vaya incluido camaradas es un solo grupo yo no entendí nada somos la misma persona jajaja 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 Gracias.